Va bene, tranquilo, sin la prisa, hermano. Este video se llama la muerte del erotismo. El erotismo se muerto. ¿Qué es el erotismo? El erotismo no es la teta y el culo y el tiktok, no. Esto es la muerte del erotismo. El erotismo es una mirada. ¿Cómo se dice en italiano? Un pezón. La teta a la punta, ¿cómo se dice? Capizzo. ¿Cómo se dice en italiano? Capizzo. Capizzo. Capizzo, sí. Un capizzo lo que se escapa. Este es el erotismo, la imaginación. ¿Lo escuchas o no escuchas? Si una teta te viene y te dice ¡Ah, cariño, amor mío! 20 euros, 30 euros, coca y la bamba! No es erotico, es pornográfico. Esta es la diferencia, ¿eh? Es una diferencia. Porque mi hijo, mi hermano de Italia, no hermano como la Meloni, ¿eh? La Meloni no es pornografía, no es erotismo. No es erotismo. La política necesita el erotismo. Si yo hago eroticiones del pensamiento y hago... ¡Ah, ah, ah! ¡Pum, pum, pum, pum! O sea, para una bambina que le vacila a las viejas... O sea, el viejo que mira... Y mi bambina se ríe y me hace... ¡Oh, te adoro porque tú fai questo! ¡Questo es erótico! Pero si tú te con una teta interesada, que solo fai TikTok y el culo... ¡Questo es pornográfico! ¡Gracias, mire! Lo cortamos. ¡En pizza, gracias! ¡Oh, culo!